En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, se aprobó el proyecto para modificar el plazo para presentar la manifestación de intención de personas que pretendan aspirar a candidaturas independientes para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. En 2020 se recibió en la oficialidad de partes de este instituto el escrito signado por la ciudadana Ma Araceli Morales Mancera, mediante el cual solicita lo siguiente. Te cito textualmente las peticiones de la ciudadana. Primero, ampliar los tiempos de registro de la precandidatura contemplando que la pandemia por COVID-19 es un fenómeno que afecta toda la vida social, laboral, económica y en este caso la política. Dos, que los requisitos para presentar la carta de intención deban ser básicos y lógicos y por etapas, ya que la primera etapa es simplemente para ser precandidato. Tres, el cumplimiento de adhesiones a la precandidatura es el más importante, ya que es el determinante para ser candidato y participar en el proceso electoral. Además, se designaron a los representantes propietarios suplentes del Partido de la Revolución Democrática y de Movimiento Ciudadano, presentándose José Belmonte Jaramillo del PRD, así como Jorge Luis Martínez Nava, Daniel Sánchez y Mauricio Cordero Hernández del Partido Movimiento Ciudadano. TV4 Noticias.